Esto nos afecta a todos, algunos en mayor, otros en menor medida, pero a todos nos afecta. No sé, en mi caso particular, a mí me afecta creo que un poco más que a otros rubros, porque lo que es diversión, lo que es todo eso, yo creo que va a estar parado por mucho tiempo. Y a mí me agarra en una situación donde yo a la cancha la había empezado a explotar hacía tres meses con muy buenos resultados hasta ese momento, y después vino toda esta situación del coronavirus y un parate que me deja realmente muy mal parado. Raúl, a ver, vamos por partes, la gente, somos de pueblo, nos conocemos todos, pero sabemos que tomaste el emprendimiento de hacer un césped sintético, con lo que lleva una inversión realmente de mucha plata, que se cotiza en dólares, y eso evidentemente genera una situación extra en cuanto a la preocupación. Y sí, porque vos fíjate que yo abrí la cancha en diciembre, y me habían dado para pagar en 12 cuotas todo valor dólar. Hasta ese momento el dólar estaba en un precio si bien alto, pero era una cosa manejable, donde yo iba pagando mes a mes, e incluso me daba la posibilidad de adelantar alguna cuota, que hasta ese momento se podía manejar. Y después, bueno, explotó todo esto, y ahora yo creo que cuando vuelva, el dólar está a un valor totalmente, no sé si decir irreal o qué, pero, o sea, vamos a tener que volver a negociar con los dueños de la cancha, que también me pongo en el lugar de ellos, porque a ellos también se les para todo. O sea, nadie en este momento les está pagando lo que han puesto, y yo he hablado con ellos en un par de veces estos días, esta gente entiende la situación de uno, pero también hay que ponerse en el lugar de ellos, que ellos también tienen, es un negocio aparte. Raúl, además de esto, hay que solventar gastos fijos, en caso de un alquiler, bueno, de mantenimiento de lo que es el predio y demás, todo conlleva una situación bastante especial. Y sí, porque vos fijate, sin generar un peso desde hace dos meses prácticamente, porque incluso el parate nuestro fue unos días antes, del comienzo de la cuarentena. Yo hace dos meses que no estoy facturando nada. Tengo un alquiler que hemos arreglado de otra manera, pero de todas maneras, a fin de que pase todo esto, también va a haber que pagarlo. La factura de luz, casualmente hoy me llegó, creo que, no sé, tendría que ir a hablar, pero me llegó más o menos lo mismo que lo que estaba pagando cuando estaba produciendo, que lo que me llegó ahora. Y tengo otros gastos, que también, sí, el mantenimiento en sí, el corte de pasto, todo eso lo tengo que pagar y sin generar un peso.